Buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Soy el diácono Ramón Fernando Celeste, de la Comunidad Bajo el Manto de María Santísima, que dirige nuestro guía y pastor, el reverendo Padre, Elvin de los Santos Montero. Y estaré compartiendo con ustedes el Evangelio de este miércoles de la segunda semana del tiempo ordinario. En aquel tiempo, Jesús entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía atullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poder acusarlo. Jesús le dijo al atullido, Levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó, ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado? ¿O hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre, Extiende tu mano. La extendió, y su mano quedó sana. Entonces, se salieron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, Existe un riesgo muy alto cuando se toma la religión, como diríamos, a rajatabla, radicalmente. Esta puede convertirse en una lista de deberes y prohibiciones, sin nada más allá de las reglas. No hacerse ídolos, ir a misa los domingos, no matar, no mentir, guardarse de la impureza, no molestar a nadie, acciones o límites verdaderos y que ayudan, pero que se pueden cumplir con los ojos cerrados. Es decir, cumplo el tercer mandamiento. Da igual lo que mando. No pongo importancia a la esencia del mandamiento. Tanto si significa ir a misa el domingo como si pidiera llevar un paraguas en los días soleados. Es decir, ver más profundo. Ir porque de esto y aquello. Ir al porqué de esto o de aquello. En el fondo, cada mandamiento nos ofrece un bien concreto, una manera específica de amar, una manera específica de hacer el bien. La religión y la piedad corren el riesgo de quedarse inmadura. entonces se seca mucho antes de dar fruto. Los mandamientos están hechos para eso, para que demos fruto. ¿Y cómo tienen que ser los frutos? Fruto de amor, no fruto de rigidez o fruto solamente de cumplimiento de las reglas. Es fruto del amor. La piedad madura nos llama a un amor cada vez más pleno. Ciertamente, el primer lugar lo tiene el amor de Dios. Dice el mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, pero todo amor es una realidad abierta. El amor es como un perfume que se difunde en todas las direcciones. por eso brota una consecuencia del amor a Dios. El amor a Dios brota el amor al prójimo como a ti mismo. El amor auténtico hacia una persona nos lleva a amar lo mismo que ella ama. Por eso, la piedad auténtica y el amor maduro nos impulsan a buscar el bien de los demás. Ya lo decía San Juan, en esto hemos conocido qué es el amor, en que Él dio su vida por nosotros y así que también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Si alguno que posee bienes materiales ve que su hermano está necesitado y le cierra sus entrañas, ¿cómo puede residir en el amor de Dios? Seamos cristianos auténticos. vivamos un amor abierto a Dios y a los demás. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo compartan con sus contactos y en las redes este Evangelio y recuerden que bajo el manto de María Santísima la que siempre amó cabemos todos y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes familiares y amigos y permanezca para siempre. Amén. Amén. Gracias por ver el video.